En su primer día como presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera comenzó el diálogo institucional tanto con los magistrados. De las salas regionales y con el Instituto Nacional Electoral, esto en el marco de un año donde habrá seis elecciones locales. Al primero que contacto fue a Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, con quien habló la tarde del miércoles, justo después de que se le designó como nuevo presidente del Tribunal Electoral, tuve comunicación con el magistrado presidente entrante, con el magistrado Fuentes y reiteramos el compromiso, además de los mejores deseos y éxito en su gestión, los compromisos de mantener una relación cada vez más cercana, cada vez más fluida entre ambas instancias electorales, porque de eso depende la gobernabilidad democrática, dijo Córdoba Vianelo. Ya oas jueves, el magistrado presidente tuvo una reunión virtual con los magistrados de las salas regionales, a quienes llamó a trabajar de manera institucional, coordinada y con austeridad en la construcción de una justicia electoral cercana a la sociedad. En unidad, debemos fortalecer el trabajo jurisdiccional y hacer más con menos recursos, eso. Sí, cuidando siempre la autonomía del TEPJF, dijo el magistrado presidente. En esta comunicación, Fuentes Barrera expuso las líneas de lo que será su gestión, la austeridad y racionalización en el uso de los recursos públicos, con la que deberá de regir el tribunal, así como en la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía que siempre debe ser prioridad de este tribunal constitucional. ¡Gracias!